Bueno, pues es un placer presentar a María José Garrido Natienza, que es profesora titular de la Universidad de Sevilla, nos ha visitado ya bastantes veces y bueno, esta vez no ha podido venir en persona por las circunstancias, pero bueno, la tenemos virtualmente en el seminario. Bueno, decir que ella ha trabajado en ecuaciones diferenciales estocásticas desde que empezó, en particular en el comportamiento asintótico de las soluciones, en distinción de actores aleatorios, los temas principales, y bueno, desde hace unos años ha trabajado en un tema que es bastante interesante y novedoso, que son las ecuaciones con ruido fraccionario, que nos va a contar hoy un poco de qué va toda esta teoría. Y bueno, comentar simplemente sobre el currículum, muy brevemente, que bueno, es autor de más de 50 artículos en revistas internacionales, tiene colaboraciones con investigadores por el mundo, pues por ejemplo Alemania, Estados Unidos, China, República Checa, Francia, Senegal, Vietnam, que se ha recorrido medio mundo. Y bueno, finalmente que el miembro, miembro del comité editorial de dos revistas, como es que es tan continuo, Dynamical Systems B y Stochastic Analysis. Bueno, ya cedo la palabra a María José, por favor. Y te agradezco mucho que el AVE acepta la invitación para este seminario. Muchísimas gracias por la presentación, tanto a Sisto como a José. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, pues me gustaría daros las gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy dando este seminario. Preferiría estar físicamente que no virtualmente, pero bueno, entiendo que con las circunstancias, pues la manera de proceder. De proceder. Y luego, por otro lado, lo que sí quería era agradeceros también el hecho de que sigáis apostando por la realización del seminario. Porque de alguna forma esto normaliza un poquito la situación y nos hace pensar que, bueno, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir investigando, que tenemos que ir sacando resultados. Y bueno, así que os doy las gracias por seguir apostando por el seminario, que como antes he dicho a los que estabais conectados un poquito antes, aquí en Sevilla no lo estamos haciendo y, bueno, que espero que sí lo retomemos porque eso, normaliza un poco la situación. Bueno, pues, nada. Yo hoy voy a... ¿Veis bien la presentación, verdad? ¿Me confirmáis que veis la presentación? Sí, sí. Ah, está. Perfecto, perfecto. Es que, bueno, es la primera vez que utilizo el Google Meet. Hoy, como ha dicho José, la idea es que os voy a introducir un poco, bastante, diría yo, de una forma divulgativa, que es una ecuación diferencial estocástica. Y quería hacer un viaje en el tiempo, de manera que, bueno, voy a mostrar resultados que son más o menos de la década de los 30 del siglo anterior, cuando se introduce la integral de Young, y un poco recorrer hasta los, vamos, los primeros años de este siglo, en donde la Rasta Theory está siendo desarrollada. Entonces, he estructurado la charla de la siguiente manera. Al principio, bueno, pues, quiero dar una introducción en donde quiero motivar el hecho de que haya que estudiar ecuaciones diferenciales estocásticas. Como también sé que quizás mi investigación esté un poquito alejada de la investigación de muchos de los miembros del Centro de Investigación Operativa, pues, por cierto, que quería agradecer también la invitación al Centro de Investigación Operativa, que creo que se me ha olvidado. He preparado una charla, eso, un tanto divulgativa, en donde la introducción va a ser de motivación. Y luego, pues, el punto 2 y el punto 3 serán más matemáticos, en donde, bueno, pues, quiero presentaros el cómo se puede definir la integral con respecto a un ruido en dos escenarios distintos. El primer escenario es la integral de Young y alguna de sus variantes que mostraré, que se puede considerar cuando el ruido con el que estemos trabajando tenga cierta regularidad. Si la regularidad es inferior a la que voy a necesitar con la integral de Young, entonces, bueno, pues, tengo que utilizar otro método. Y el que quiero presentar hoy aquí es un, vamos, pequeñas pinceladas de lo que sería la rasta theory. Que, bueno, no creo que me dé tiempo de ver mucho, pero sí creo que vais a ver cuál es la conexión que existe entre las dos teorías y eso es lo que me parece interesante. Bien, pues, entonces, comienzo con la introducción. Bueno, esta es una introducción, quizás, en esta transparencia, me refiero a ecuaciones simplemente deterministas, es decir, ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde hay ausencia de ruido. Y, entonces, bueno, de todo es conocido que uno de los problemas más importantes, que hay en muchas ramas de la ciencia, como, por ejemplo, las que he especificado aquí, la ingeniería, gestión, finanza, biología, etcétera, bueno, pues, la especificación, en principio, de un proceso, que puede ser estocástico, y, bueno, ese proceso rige el comportamiento de una cantidad que es desconocida. Entonces, lo que queremos hacer es describir cualquier objeto de interés, cuyo valor se conoce ahora, en el tiempo presente, y querríamos saber qué pasa en el futuro. Bueno, ejemplo, me imagino que se os vendrán miles a la cabeza, aquí yo he destacado unos cuantos, por ejemplo, imaginaros que quisiéramos modelar la cantidad de células cancerígenas que hay en un determinado órgano, o cantidad de personas infectadas con el SIDA, o si queréis, ahora que está más de moda, ¿no?, es la cantidad de personas infectadas con el coronavirus, o el precio de la acción de una empresa, o el precio del petróleo, etcétera. Es decir, son cantidades que, cuyo precio, por ejemplo, el de petróleo se sabe hoy, pero no sabemos qué va a pasar dentro de un tiempo. Entonces, de ahí que queramos saber, querramos saber cómo modelar la evolución del precio del petróleo, siguiendo con ese ejemplo. Bueno, pues esto nos da lugar a lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a suponer que en el tiempo T, esa cantidad desconocida viene dada por X de T, y vamos a considerar un pequeño intervalo de tiempo posterior, que siempre sabéis que se denota por el diferencial de T, en el cual, bueno, pues esta cantidad desconocida de X de T va a cambiar a X de T más el diferencial de X correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que querríamos es determinar la tasa de crecimiento de esa variable desconocida, y esa tasa viene definida como el diferencial de X de T partido por X de T. Bueno, entonces, nos podemos encontrar dos escenarios distintos. Uno, que es pensar que esa tasa de cambio es determinista, es decir, que no depende de ninguna cantidad aleatoria, que no está influido por ninguna perturbación exterior. Entonces, en ese caso, lo que se puede pensar es que esa tasa se puede escribir como una función R, que, bueno, depende del tiempo y puede depender también de la propia X de T. Si reescribimos esa ecuación de esta otra manera, que está aquí, eso es lo que se conoce como una ecuación diferencial ordinaria. En este caso, es una ecuación diferencial de primer orden, puesto que la derivada que aparece ahí de X es una derivada de orden 1. Eso sería una ecuación diferencial ordinaria. Si digo determinista, me refiero a este tipo de ecuaciones, es decir, ecuaciones en las que hay ausencia total de ruido. Pero nosotros estamos interesados en ver qué ocurre cuando la tasa de cambio también depende de ciertos factores que son aleatorios. Y eso se puede producir, bueno, pues por incertidumbre del sistema, por perturbaciones ambientales, también por errores en las mediciones que hacemos, etc. Por tanto, parecería lógico que esta tasa que queremos modelar pues venga dado por un cambio determinista, pero también más un cambio aleatorio. ¿De acuerdo? El cambio determinista lo podemos modelar como anteriormente he dicho, es decir, por una función, que en este caso la estoy anotando por el rebarra, que depende del tiempo y de la propia X de T, puede depender de la X de T. Y esto es lo que se conoce como la tasa de cambio promedio de X. ¿Cómo modelamos ahora el cambio aleatorio? Lo que sería la parte nueva. Bueno, pues el cambio aleatorio, según el teorema central del límite, puede ser representado por una distribución normal, con media cero y con varianza v cuadrado diferencial de T. Es decir, que entonces yo estoy suponiendo que el cambio aleatorio va a venir dado por una variable normal de este tipo, que corresponde con una variable normal de este tipo, donde v aquí es la deviación estándar de la tasa de cambio. Y por N, cero diferencial de T, estamos denotando una variable normal con media cero y con varianza diferencial de T. Entonces eso nos lleva a la ecuación diferencial que tenemos ahí abajo, donde ya estáis viendo que la primera parte correspondería, el primer término a la derecha correspondería a la parte determinista, la parte que no está afectada de ruido, mientras que el último sumando, esa es la parte en donde tengo la aleatoriedad. ¿De acuerdo? Entonces aparece una variable normal. El ejemplo canónico que uno siempre utiliza en este contexto es lo que se denomina el movimiento gruñano, que se nota por BDT. Este movimiento, bueno, pues entre muchísimas otras propiedades, tiene la siguiente, en el cero vale cero, luego los incrementos son independientes, ¿de acuerdo? Este incremento es independiente de BDT. Y luego el diferencial de BDT sigue justamente una distribución como la que hemos concedido anteriormente. Por eso es por lo que el ejemplo canónico que nosotros vamos a usar cuando hablemos de un ruido. Entonces, esta elección que estamos haciendo nos lleva a escribir la ecuación diferencial que teníamos anteriormente, sustituyendo el diferencial de la variable normal por el movimiento gruñano. Entonces, si lo escribimos de esta manera que aparece ahí en rojo, eso que está ahí no es más que una ecuación diferencial estocástica. ¿De acuerdo? La perturbación estocástica es la que viene en segundo lugar en donde aparece el movimiento gruñano. Bien, bueno, aquí tengo un poco de historia escrita que no he comentado. Y es que ya hace casi dos siglos, en 1828, bueno, pues un botánico bastante importante en la época, llamado Robert Brown, bueno, pues él observó que los granos de polen que había suspendido en un líquido, puede ser también un gas, pero bueno, él lo observó en un líquido, se movían de acuerdo a un movimiento irregular. Entonces, él fue capaz de observar estos movimientos, pero entendía que era debido a las colisiones aleatorias que se producían con las moléculas del líquido, pero no supo ir más allá. Y fue a principios del siglo XX, cuando Einstein fue el que dijo, este movimiento que se está produciendo es el movimiento gruñano. Y entonces, él lo que interpretó BDT aplicado a omega, como la posición en el instante T del grano de polen omega. Es decir, que a pesar de que hace dos siglos, Brown, que por eso el movimiento gruñano lleva ese nombre, en honor a este botánico, él lo observó hace dos siglos, pero no fue hasta un siglo posteriormente, cuando matemáticamente se escribió a través del movimiento gruñano. Bueno, ahora lo que me gustaría es mostraros un par de ejemplos muy simples, en donde veáis cómo el ruido puede cambiar la evolución de la solución. Entonces, vamos a plantearnos un primer ejemplo, en donde tanto la función r barra como la función v son constantes, y entonces la ecuación diferencial estocástica se escribe de esta manera que está ahí. Si suponemos por un momento que la parte estocástica se anula, ¿de acuerdo? Es decir, si suponemos que sigma es cero, entonces lo que nos queda es una ecuación diferencial ordinaria que me imagino que, bueno, todos reconocéis como una ecuación de variables separables. Entonces, simplemente mediante una integración, un proceso de integración, uno es capaz de resolver explícitamente la solución, suponiendo que la sigma es cero. Y la solución viene dada entonces por esta expresión que está aquí. ¿Vale? X de cero aquí denota el... Bueno, es que X de t, esto es un modelo de poblaciones, X de t denota la población de lo que sea en el instante t. Por tanto, X de t es lo mismo que la población que hay en el instante inicial en el que empezamos el estudio, por la función exponencial elevada a mu. De forma que entonces ahora, si mu es mayor que cero, lo que se observa es que la población crece a infinito exponencialmente. Si por el contrario la mu fuera menor que cero, pues entonces lo que sabemos es que la población tiende a cero exponencialmente, es decir, va a haber extinción de la población. Si mu es igual a cero, entonces lo que ocurre es que la población se mantiene constante a lo largo del tiempo y siempre coincide con la población inicial. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se observa en este modelo, que es el modelo que se conoce como decrecimiento exponencial en la teoría de poblaciones. ¿Qué ocurre si ahora sigma no es cero? Es decir, si realmente hay aleatoriedad en la ecuación, en la ecuación tal y como la tengo ahí mostrada. Bueno, no voy a explicaros el por qué, sería aplicando lo que se denomina la fórmula de Hito, pero no quiero entrar en ese tipo de resultados. Uno puede resolver explícitamente la solución de la ecuación anterior, en donde, bueno, se ve que aparece la solución, tiene también una estructura exponencial, donde aparece mu menos sigma cuadrado partido por 2 por el tiempo, y también aparece aquí el propio movimiento gruñano. ¿La situación cómo cambia ahora? Bueno, pues si mu supera sigma cuadrado partido por 2, es decir, si esta cantidad que está aquí es positiva, entonces la población sigue tendiendo a más infinito exponencialmente. Sin embargo, si la mu es menor que sigma cuadrado, la población va a tender a cero exponencialmente. Es decir, que hay extinción de la población siempre que la cantidad de ruido que nosotros estamos incorporando, que sigma cuadrado partido por 2, sea mayor que mu. Entonces, ¿esto qué me dice? Bueno, pues me dice que cuando la mu es positiva, pero menor que sigma cuadrado partido por 2, según la ecuación diferencial ordinaria, la población crece exponencialmente a infinito. Según la ecuación estocástica, la población se extingue. Entonces, eso es lo que me lleva a pensar es que con una cantidad suficiente de ruido, el ruido provoca la extinción de la población. Es decir, que el ruido está cambiando la evolución de la población. Si mu fuera igual a sigma cuadrado partido por 2, digamos, por acabar los tres casos, bueno, aquí se producen una serie de fenómenos que no voy a comentar porque depende de la propiedad del movimiento hebroniano. Pero lo que quiero que os quedéis es con esto. Es decir, hay situaciones, cuando la mu está en el intervalo cero sigma cuadrado partido por 2, en donde cambia el comportamiento de la solución de la ecuación determinista con la ecuación estocástica. Y un ejemplo fácil, bueno, pues imaginaros que tenéis la ecuación diferencial de x igual a x, diferencial de t, aquí la mu vale 1, entonces el límite sería infinito. Sin embargo, si perturbamos con esta cantidad de ruido, es decir, le metemos un 2x diferencial de b de t, donde ahora pues sabemos que el sigma vale 2, sigma cuadrado partido por 2 sería 2, que es mayor que 1, por tanto, la solución de esta ecuación estocástica va a 0. Es decir, que hay extinción de la población debido al ruido. Bueno, pues esto ya se observa en un ejemplo tan simple como este, en donde estamos cogiendo funciones que son constantes. Si complicamos la cosa un poquito más, por ejemplo, consideramos una ecuación logística, que también es un prototipo de modelo de poblaciones, lo que estamos suponiendo ahora es que la función r barra viene dada por b más a por x de t, donde la a se supone que no es 0, porque entonces estaríamos en el caso anterior. Y cogemos una v que sea del tipo sigma cuadrado. Bueno, pues entonces, nuestra ecuación se reescribe en este caso de esta manera. De nuevo, si sigma vale 0, no tengo ruido, tengo una ecuación determinista, y esa ecuación se puede resolver. Las ecuaciones logísticas se resuelven. Son ecuaciones de las que se llaman lineales y la solución se obtiene explícitamente. Viene dada por esta expresión que está aquí. De nuevo, x de 0 significa la población al instante inicial. Entonces, uno lo que observa es que este denominador tiene, bueno, un menos a más un término que en principio puede ser positivo. Entonces, vamos a distinguir un par de casos. Si el a fuera negativo y el b fuera positivo, bueno, pues entonces aquí no tengo ningún tipo de problema. Este denominador no se va a anular. Y entonces, veo que la solución de la ecuación determinista es una solución positiva. Y de hecho, cuando t tiende a infinito, la solución tiende a b partido por b menos a. O sea, a b partido por menos a. ¿De acuerdo? Porque esta parte de aquí, iría a 0. Sin embargo, si la a fuera positiva y la b siguiera siendo positiva, entonces lo que se ve es que este denominador efectivamente se hace 0. Y de hecho, se puede calcular explícitamente, es bastante fácil ver, que el tiempo para el cual este denominador se hace 0 es justamente este tema de mayúsculas que he escrito aquí. Entonces, ¿eso qué me dice? Eso lo que me dice es que la solución explota en tiempos finitos. ¿De acuerdo? En ese caso, tengo explosión en tiempos finitos para la solución de la ecuación determinista. Bien, pues si ahora le añadimos una cantidad de ruido, sigma x de t por el diferencial de b de t, es decir, el ruido que he escrito aquí en la ecuación estocástica, a pesar de que el sigma fuera bastante pequeño, es decir, que fuera un éxito, la solución, que no voy a escribirla explícitamente, la solución de esta ecuación persiste, es decir, no hay explosión en tiempos finitos. Entonces, eso lo que, de nuevo, pone de manifiesto es que el ruido cambia la evolución de la solución. ¿De acuerdo? Por tanto, teniendo en cuenta estos dos ejemplos de la teoría de poblaciones, ejemplos que son muy facilitos, en resumen, lo que podemos decir es que el ruido cambia el comportamiento de los sistemas, de poblaciones, que son los que he escogido para la motivación. En particular, el ruido puede suprimir la posible explosión demográfica, el ruido también puede garantizar que la población se extinga, o el ruido puede hacer que la población persista en el tiempo. Es decir, que ya estamos viendo que esos términos aleatorios cambian la evolución de las soluciones. Por tanto, con esta breve introducción, yo lo que quería era que os dierais cuenta de la importancia del estudio de las ecuaciones estocásticas, en particular, de saber cómo resolver ecuaciones estocásticas, cómo obtener una solución o soluciones de la ecuación estocástica, para luego ver el comportamiento futuro de esa solución. Y a eso es lo que me voy a dedicar ahora en las siguientes partes de esta charla. ¿De acuerdo? Bien. Antes de nada, un pequeño comentario. Claro, si yo quiero definir la solución de la ecuación estocástica, yo me tengo que enfrentar a ver cómo defino la integral con respecto al movimiento browniano, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que es el ruido que por ahora hemos introducido. Bien. El problema es que el movimiento browniano no es de variación acotada. Entonces, eso significa que no se puede utilizar la integral de Riemann-Stilges para definir esta integral. Pero bueno, eso no fue un problema durante el siglo XX, en particular porque Ito definió la famosísima integral de Ito, que bueno, no voy a entrar en detalles porque no es el objetivo que tengo en este seminario, pero él definió esta integral mediante métodos probabilísticos y esta fue la definición que dio. Como un límite cuando la medida de ciertas particiones del intervalo donde estamos trabajando va a cero, de determinadas variables aleatorias. Que si os fijáis, aquí lo que tengo es el incremento del movimiento browniano en el intervalo donde estoy trabajando y aquí tengo F evaluada en I en el extremo izquierdo del intervalo. Esta es la integral de Ito. Otra integral que está muy relacionada con la integral de Ito que casi que se desarrolló en paralelo a principios del siglo XX fue la integral de Strato 9. Y bueno, si os fijáis, la única diferencia es que la evaluación aquí no se produce en el extremo izquierdo del intervalo, sino en el extremo medio del intervalo. Y bueno, hay una conexión entre la integral de Ito y la integral de Strato 9, pero el problema principal bajo mi punto de vista de estas integrales primero, solamente puedo considerar como ruido el movimiento browniano o semi-martingalas que no voy a decir lo que es eso pero que está muy restringido a ruidos muy particulares y el segundo problema que yo veo es el hecho de que estas definiciones producen lo que se llama conjuntos excepcionales y esos conjuntos excepcionales no me dejan luego utilizar determinadas teorías para, por ejemplo, estudiar el comportamiento asintótico de la solución. Y bueno, para la gente que haya sobre todo, bueno, yo sé que hay gente que se dedica a eso en el departamento la teoría de sistemas dinámicos aleatorios no se puede aplicar si uno considera integración de Ito. ¿De acuerdo? Entonces, en esta charla lo que quiero es no hablar ni de integral de Ito ni de Strato Novi a pesar de que sean las integrales clásicas sino que quiero hablar de integración trayectorial es decir, que no voy a utilizar la teoría de probabilidad para la definición de las integrales. Y bueno, la definición trayectorial de integral me va a llevar en un primer momento a lo que se denomina la integral de Young. Bueno, aquí he simplificado bastante la presentación porque fijaros, esta va a ser la ecuación diferencial estocástica en la que yo estoy interesada fijaros que ahora estoy representando por x al ruido ¿de acuerdo? Que va a ser una función definida en un intervalo dado a 0t con valores en rd podría ser un espacio de Hilbert pero por simplificar la presentación he cogido un ruido con valores en rd la función incógnita aquí es la función y ¿de acuerdo? Y luego pues f en principio es una función suficientemente regular si os fijáis no estoy considerando ningún rift en la ecuación solamente estoy mostrando el término de difusión para presentar las cosas lo más simple posible y bueno pues x en principio es un ruido que no va a ser el movimiento brumiano ahora contaré que va a ser ese x dada una condición inicial chi bueno pues esta ecuación diferencial ordinaria con esta condición inicial se va a interpretar bajo esta ecuación integral entonces claro lo primero que tenemos que observar es ahí yo tengo una integral con respecto a un ruido ¿cómo vamos a definir la integral? una vez que la definición de la integral esté clara entonces bueno pues buscaré una solución de esa ecuación con un argumento de puntos fijos ¿de acuerdo? con el teorema del punto fijo de Vanna entonces lo fundamental va a ser el entendimiento de la integral estocástica entonces antes de nada os voy a decir qué tipo de ruido vamos a considerar ahora vamos a considerar ruidos x que van a ser beta-golderianos es decir x va a pertenerse al espacio de las funciones beta-golderianas y bueno aquí os recuerdo que esta expresión de aquí es una seminorma en ese espacio en el espacio de las funciones beta-golderianas es suficiente con que trabajemos con una seminorma si quisiera una norma en el espacio lo único que tengo que hacerle es añadirle la norma infinito la norma del supremo de las funciones continuas o incluso basta con que añadiera cuánto vale el ruido en el instante inicial ¿de acuerdo? pero es suficiente con que trabajemos con la seminorma bueno pues este es el tipo de ruidos que vamos a considerar en principio el beta pertenece al intervalo 0-1 y bueno el cómo Yang desarrolló su integral en lo que ahora os voy a comentar por simplificado vamos a suponer que el tiempo final es igual a 1 y vamos a suponer que x es una función beta-golderiana y que la y la y la incógnita es una función alfa-golderiana en principio no tienen por qué tener ninguna relación entre el alfa y el beta bueno pues vamos a considerar la suma de rimas que están asociadas a particiones diádicas las particiones diádicas son las que tienen la forma j partido por 2 elevado a n donde j está en este intervalo y n es un número natural incluido el 0 bueno pues si n es 0 ¿quién es la suma de rimas? la suma de rimas consistiría en considerar el y evaluado en el extremo izquierdo del intervalo 0-1 por el incremento de x en el intervalo 0-1 ¿de acuerdo? que viene dado por x y su x de 1 menos x de 0 si la n vale 1 entonces ahora yo tengo 2 intervalos el primer intervalo es el 0-1 medio y el otro intervalo es el 1-1 entonces hago lo mismo y evaluado en el extremo izquierdo del intervalo 0-1 medio por el incremento de x en ese intervalo más y evaluado en el extremo izquierdo del intervalo 1-1 por el incremento de x en ese intervalo y así entonces voy montando todas esas sumas de rimas ¿de acuerdo? de forma que la y su n tiene esta expresión que está aquí bueno pues si ahora comparáis cuánto es y su n más 1 menos y su n nos planteamos quién es esta diferencia mediante inducción no es difícil ver que esa diferencia se puede escribir de esta manera que está ahí escrita claro entonces puesto que estoy suponiendo que tanto x como y son funciones holderianas en particular yo puedo acotar esta diferencia por la seminorma alfa de y y claro ahora tendría que tener en cuenta quién es la diferencia de estos dos índices y elevarlo a alfa y obtengo 2 elevado a menos n más 1 por alfa con x hago exactamente lo mismo utilizo su seminorma holderiana recordad que x es beta holderiano por tanto obtengo esta expresión y bueno si ahora miráis aquí ahí ya no hay ningún j ¿cuánto sumando hay en esa suma? bueno pues en esta suma hay 2 elevado a n sumando por tanto finalmente obtengo que esa diferencia se puede acotar por esta expresión que está aquí en función de las seminormas holderianas de y y de x entonces si uno echa un vistazo a los exponentes que tiene la función 2 la función exponencial la conclusión a la que se llega es que si beta más alfa es mayor estrictamente que 1 entonces y su n es una sucesión de coche ¿por qué? porque esto convergería ¿de acuerdo? esta parte convergería tan pronto como alfa más beta sea mayor que 1 por tanto en esa situación si alfa más beta es mayor que 1 yo puedo definir la integral como el límite de las sumas de Riemann ¿de acuerdo? y esa es la línea que aparece ahí al final que no quiero señalarla porque entonces aparece ahí esa parte que me la tapa va de acuerdo y eso que está ahí es lo que se denomina la integral de Jamm la integral de Jamm viene dado como el límite de esa suma de Riemann claro entonces podemos pensar si es que lo que pasa es que estás considerando particiones diádicas ¿qué ocurre si en vez de este tipo de particiones se consideran particiones generales? bueno pues con particiones generales la cosa funciona igualmente es decir nosotros vamos a considerar ahora una partición del intervalo 0t vamos a suponer que pi mayúscula es el conjunto de los subintervalos del tipo t subi t subi más 1 donde i está en este intervalo y el tamaño de la partición viene dado por el máximo de la diferencia t menos s bueno y por simplificar la presentación los incrementos los vamos a denotar por x st ¿de acuerdo? s es x de t menos x de s bueno pues el teorema de Jamm me dice lo siguiente este teorema es del año 1936 si x es una función beta-jolderiana y es una función alfa-jolderiana y la suma de los exponentes es mayor que 1 entonces la integral se puede definir como el límite cuando el tamaño de la partición va a 0 de esta suma y esto es exactamente lo mismo que presenté en la transparencia anterior pero para cualquier tipo de partición ¿de acuerdo? además se puede probar la siguiente cota si a la integral de Jamm yo le quito lo que sería la evaluación de y en el extremo izquierdo del intervalo s por el incremento de x en el intervalo en st lo puedo acotar en función de las seminormas holderianas de y de x y bueno pues aquí lo que obtengo este menos s elevado a theta entonces como el teta s es alfa beta que es mayor que 1 se puede demostrar gracias a esta cota que efectivamente la integral de Jamm es una integral de Riemann-Stilge es decir que en este caso coincide con la integral de Riemann-Stilge que es la integral conocida como digo este es un teorema clásico del año 1986 y ahora veremos como este teorema se ha ido actualizando a lo largo del siglo XX y como a partir de este teorema bueno pues se puede evolucionar para otros ruidos que sean menos regulares bien una de las propiedades fundamentales de la integral de Jamm es que la aplicación que a cada t le asocia la integral correspondiente en la situación anterior de acuerdo es decir suponiendo que la suma de los exponentes holderianos es mayor que 1 bueno pues esta aplicación pertenece a c beta eso que quiere decir eso quiere decir que la integral tiene exactamente la misma regularidad que el ruido el ruido x es beta-jolderiano bueno pues la integral también es beta-jolderiana esa es una propiedad fundamental a la hora de utilizar las integrales de Jamm no voy a comentar la prueba está hecha ahí si queréis echarle un vistazo pues perfecto bien y claro una vez que tengo la definición de la integral entonces el objetivo es voy a resolver una ecuación diferencial estocástica entonces ¿en qué situación puedo resolver la ecuación diferencial estocástica? vamos a suponer que x que es beta-jolderiano pero fijaros ahora exijo que beta sea mayor que un medio anteriormente y no tenía ningún tipo de restricción pero ahora sí ahora me voy a quedar con betas mayores que un medio vamos a suponer que tengo una función buena una función f que es de clase 2 con derivadas acotadas tengo una condición inicial bueno pues lo que voy a probar es que para todo alfa que pertenezca al intervalo un medio beta existe una única solución y que es alfa-jolderiana de la ecuación diferencial estocástica ¿vale? bien voy a comentar la prueba un poco primero el hecho de que beta sea mayor que un medio eso es lo que me garantiza es que yo puedo escoger un alfa que pertenece al intervalo un medio beta y por otro lado evidentemente beta más alfa va a ser mayor que 1 que es lo que necesito para hablar de la integral de Young por otro lado como el ruido es beta-jolderiano está claro que también es alfa-jolderiano porque alfa es más chico que beta entonces bueno vamos a suponer por simplicidad que el tiempo en el que estamos trabajando donde queremos ver que existe una solución es menor o igual que 1 y vamos a considerar el espacio métrico c alfa-chi lo he denotado de esta manera que son simplemente las funciones alfa-jolderianas que en el instante inicial coinciden con la condición inicial y bueno pues vamos a considerar una bola en este espacio una bola que tiene centro 0 y radio 1 es decir que las funciones que pertenecen a esta bola tienen normas seminormas-jolderianas menor o igual que 1 bueno y ahora defino la función que va del espacio c alfa-chi en el mismo y que está dado por lo que sería el lado derecho de la ecuación integral que tiene que satisfacer y ¿de acuerdo? entonces yo lo que querría es demostrar que esta función mt tiene un único punto fijo con lo cual ya tendría que existe una única solución y en el espacio c alfa-chi lo primero que quiero que os deis cuenta es que esta función realmente aplica funciones de c alfa-chi en c alfa-chi ¿por qué? pues porque la integral hemos visto que tiene la misma regularidad que el ruido fijaros que yo ahora estoy viendo el ruido como una función alfa-jolderiana entonces esta integral es también alfa-jolderiana y evidentemente cuando yo cojo t igual a cero consigo la condición inicial chi luego está bien definida si ahora le intento aplicar el teorema del punto fijo de Vanna yo tengo que ver que la aplicación es invariante y que es contractiva y bueno no me voy a parar en los detalles pero si escojo un elemento de la bola se puede comprobar que la seminorma alfa de la expresión MDT aplicado ahí se puede acotar de esta manera entonces basta con que escojamos un tiempo suficientemente pequeño de forma que toda esta expresión que está aquí sea menor o igual que 1 con lo cual yo voy a saber que la aplicación deja invariante la bola es decir que aplica la bola en la bola de acuerdo este elemento también pertenecería a la bola DT para ver que la aplicación es contractiva lo que tengo que es plantearme cuánto vale la diferencia de la función aplicada ahí con la función aplicada a otro elemento de la bola lo vamos a llamar Ibarra y bueno aquí hice todos los cálculos para mostrar que efectivamente tengo una contracción los cálculos se basan no los voy a seguir de acuerdo están ahí hechos todos los cálculos pero si os fijáis lo que sí es fundamental es que yo tenga suficiente regularidad de la función f necesito que sea de clase 2 con derivadas acotadas bueno pues después de desarrollar todas estas acotaciones llegamos a esta línea en roja que tengo aquí y bueno esta línea en roja me dice que puesto que la seminorma holderiana de x se puede acotar de esta manera que puedo elegir de nuevo un tiempo suficientemente pequeño que depende del parámetro alfa depende de beta depende de f depende también del propio ruido x de forma que la bola se aplica en la bola y además yo tengo una contracción de acuerdo porque yo tengo que esta diferencia es menor o igual que un medio con la diferencia entre i y barra luego tengo una aplicación contractiva por tanto el teorema del punto fijo de banda me dice que tengo una única solución claro en la bola bt0 pero como ese t0 no depende de la condición inicial ahora lo que puedo hacer aplicando un proceso iterativo voy construyendo la solución paso a paso y finalmente consigo la solución en todo el intervalo dado en todo el intervalo cero t ¿de acuerdo? bien pues entonces ya tendría la solución de una ecuación diferencial estocástica cuando el ruido es beta holder y beta mayor que un medio eso sí es fundamental que lo recordemos bueno voy a comentar muy brevemente un par de variantes de la integral de Young una de las primeras variantes viene dada por las derivadas fraccionarias estamos en la misma situación que antes yo tengo una función beta holderiana x y una función alfa holderiana y de tal forma que la suma de los exponentes es mayor que 1 entonces eso me permite coger un delta que esté entre 1 menos beta y alfa y puedo definir estas dos expresiones que tengo aquí en rojo esta de aquí en la que se denomina la derivada fraccionaria de orden delta de y en el cero y esta es la derivada fraccionaria de orden 1 menos delta del ruido x estas expresiones de aquí están bien definidas de hecho si le echáis un ojo a esta integral yo puedo acotar el numerador lo puedo acotar por la norma alfa holderiana de y y para ello lo que necesito es que alfa sea mayor que delta por eso es por lo que he elegido alfa mayor que delta y este numerador también se podría acotar por la norma beta holderiana de x para ello beta tiene que ser mayor que 1 menos delta es decir que eligiendo delta de esta manera tengo garantía de que estas derivadas fraccionarias están bien definidas y bueno en el año 1998 si recuerdo bien Martina Sela lo que hizo fue establecer la conexión que hay entre la integral de Young que sabemos que está bien definida en estas condiciones y la derivada fraccionaria ella lo que estableció es que la integral de Young se puede escribir de esta forma en función de las derivadas fraccionarias a mi esta fórmula me parece muy bonita si le echáis un ojo da la impresión de que esto es como una especie de fórmula de integración por parte porque es como si el diferencial de x lo hubiéramos escrito como la derivada de orden delta y la derivada de orden 1 menos delta y es como si la derivada de orden delta la traspasáramos ahí con lo cual se puede ver como una fórmula de integración por parte pero por lo que realmente me parece esta fórmula muy atractiva es porque aquí se define la integral sin necesidad de hacer límites y tengo una expresión analítica de las derivadas fraccionarias luego para mi es mucho más fácil utilizar esta expresión de la integral de Young que no es la propia integral de Young a través de los límites cuando las particiones el tamaño de las particiones van a hacer bueno y ya en el año 2002 creo recordar que Nualar y Raskanu utilizaron esta definición de la integral de Young con la derivada fraccionaria para establecer exactamente el mismo teorema que antes os he contado pero en el caso en el que consideramos esta definición con integral fraccionaria es exactamente lo mismo si x es beta-jolderiana con beta mayor que 1 medio y f tiene exactamente la misma regularidad que antes entonces somos capaces de demostrar la existencia y unicidad de solución de la ecuación estocástica suponiendo que bueno y obtenemos que la solución es alfa-jolder con alfa más beta mayor que 1 veis aquí alfa más beta de nuevo tiene que ser mayor que 1 bueno esta es una primera variante de la integral de Young hay una segunda variante que podría ser bueno y si consideramos en vez de derivada fraccionaria lo que se denomina la p-variación bueno esto viene bastante bien explicado en el libro de Fritz y Victoire que luego os voy a enseñar la referencia bueno pues en este caso vamos a escoger un ruido que va a tener p-variación finita ¿eso qué significa? bueno pues eso significa que esta expresión que está aquí es finita ¿de acuerdo? el p en principio es un parámetro mayor que 0 y se denota x pertenece a cp-bar es bastante fácil ver que si tengo una función joderiana si x pertenece a cb-bar entonces x también pertenece a c 1 partido por beta bar y ¿por qué ahora la conexión de la integral de Young con este tipo de funciones? bueno pues porque no es difícil ver que cuando uno tiene funciones de variación acotada las funciones de variación acotada son aquellas en las cuales p es exactamente igual a 1 entonces si yo tengo x que es de variación acotada e y es de variación acotada entonces puedo puedo encontrar p y q mayores o iguales que 1 de forma que la suma de sus inversos es estrictamente mayores que 1 y la integral de Young entonces está perfectamente definida evidentemente en este caso la estimación que tenemos es una estimación en función de la de la norma p bar y q bar de acuerdo bueno eso es si tienen variación acotada si en principio tengo una función que pertenece a c p bar que puedo hacer bueno pues que resulta que toda función que tenga variación p variación finita se puede aproximar por funciones de variación acotada entonces eso a que me lleva me lleva a que si yo tengo una x que pertenece a c p bar y una y que pertenece a c q bar entonces la integral de Young se puede definir como el límite de estas integrales estas integrales son de integrales de Young porque estas si tienen variación finita de acuerdo por tanto es otra variación de la integral que os he enseñado antes que proviene de bueno de principios del siglo del siglo pasado y claro entonces estamos hablando en abstracto pero a que ruido se le puede aplicar todo esto bueno pues voy a introducir ahora el ruido canónico para mí que es el movimiento brouniano fraccionario el movimiento brouniano fraccionario que se nota por BH es un proceso de Gauss que tiene media cero y tiene una función de covarianza que viene dada por esta expresión H aquí es un parámetro que pertenece al intervalo 0-1 y es lo que se denomina el parámetro de Haast cuando H es igual a un medio el movimiento brouniano fraccionario se reduce al movimiento brouniano es decir al que antes me introduje y por qué digo que es el ejemplo canónico que siempre tengo en mente pues porque una de las propiedades que se demuestra aplicando el teorema de Kolmogorov es que para cualquier beta menor que el parámetro de Haast las trayectorias del movimiento brouniano fraccionario son Holderianas con exponente beta luego este es el ejemplo que siempre tengo en mente cuando hablo por ejemplo de las integrales de Ya ¿de acuerdo? además otra cosa cuando la H no es un medio es decir cuando realmente tiene un movimiento fraccionario el problema es que BH se comporta de una manera completamente diferente al movimiento brouniano no tiene las trayecturas los incrementos no son independientes no es una Martín Gala no es un proceso de Markov en fin parece curioso que tan pronto como H sea distinto de un medio BH pierde todas las propiedades que tiene el movimiento brouniano en particular eso lo que implica es que uno no puede utilizar la integral de Ito cuando utilizamos este ruido cuando utilizamos un movimiento brouniano fraccionario sin embargo si podemos plantearnos esta integral siempre y cuando este proceso U que nosotros tenemos aquí esta función U sea holderiana con un exponente de holder alfa que sea mayor que 1 menos h porque entonces la suma del exponente holderiano de U con la suma del exponente holderiano de beta hace que sea mayor que 1 y entonces puedo utilizar la integral de Ito en concreto en concreto vamos a pensar en un ejemplo particular que es que yo escogiera esta integral la integral incluso podéis pensar la integral de un movimiento brouniano fraccionario con respecto al movimiento brouniano fraccionario ¿se puede definir una integral de Young de ese tipo? claro hemos dicho que BH tiene beta holder regularidad esta también tiene beta holder regularidad con lo cual lo que tengo es beta más beta que 2 beta 2 beta tendría que ser mayor que 1 entonces eso significa que beta tiene que ser mayor que 1 medio conclusión que no puedo aplicar la definición de la integral de Young cuando estoy utilizando el movimiento brouniano que es el movimiento ruido clásico por excelencia ¿de acuerdo? entonces esta integral de Young está muy bien pero para movimientos brounianos para los cuales beta sea mayor que 1 medio si estoy en el 1 medio no puedo usarlo entonces hay que darle hay que dar una respuesta ¿cómo se puede definir la integral con respecto al movimiento brouniano de manera trayectorial? es decir sin usar la integral de Ito y bueno esto es lo que surgió a finales del siglo pasado con la RASPA Theory lo que voy a contar aquí es bastante corto además ya estoy viendo que me estoy pasando de tiempo dejadme 5 minutos para que os pueda decir algo sobre la RASPA Theory lo que presento aquí corresponde al libro que escribieron Fritz y Hyder y quizás os suene a Martin Hyder le dieron en el año creo que fue en el año 2014 la medalla Fields justamente por sus aportaciones en la RASPA Theory esto es una teoría por supuesto no he sabido ni siquiera como traducir el RASPA Theory yo siempre lo digo en inglés es una teoría que bueno nació hace 25 años 20-25 años que está resolviendo problemas muy prometedores con unos retos tremendos en donde hay investigadores de primer nivel y por supuesto es un área de la matemática muy activa entonces la verdad que es fascinante puede trabajar en este campo bueno ¿en qué consiste la RASPA Theory? bueno pues ahora yo cojo un X que es beta-jolderiano y el beta ahora va a ser más chico que un medio o igual a un medio importante puede ser igual a un medio con lo cual lo que estoy haciendo ahora es considerar en particular el movimiento groniano el movimiento groniano si se ve ahora identificado el por qué beta tiene que ser mayor que un tercio lo voy a contar dentro de un segundo bueno entonces nosotros querríamos resolver ecuaciones diferenciales donde ahora la regularidad del ruido es menor tengo un movimiento tengo un ruido que es beta-jolderiano pero la beta ya es menor o igual que un medio entonces si resuelve esta ecuación yo espero que el incremento de Y se pueda escribir como F de Y de S por el incremento de X más un determinado resto entonces bueno ¿cómo puedo escribir yo el incremento de F de Y? el incremento de F de Y que viene definido de esta manera se puede escribir entonces aplicando si F es suficientemente regular pues la expansión de Taylor se puede definir como la derivada de F en Y de S por el incremento de Y más otro resto y claro yo sé ahora cuánto vale este incremento de Y lo tenemos aquí escrito ¿verdad? por tanto si sustituimos el incremento de Y lo que obtengo es esta expresión que está aquí donde este regorro es otro resto bien vamos a olvidarnos del resto por un momentito entonces ¿qué es lo que tengo? si yo quiero definir la integral que es el objetivo puedo sumar y restar F de Y de S esta parte de aquí puesto que no depende de R la puedo sacar fuera de la integral entonces tengo F de Y de S por el incremento de X en el intervalo ST y esta diferencia de aquí es la que sustituyo por esta expresión con lo cual la derivada de F de Y de S y F de Y de S la saco fuera ¿y qué me queda dentro de la integral? pues me queda X de ST que lo tengo que integrar con respecto a X esto que aparece aquí en rojo esto que aparece aquí en rojo es lo que se conoce como el área de Levy tendría esto en realidad es una integral doble ahora os lo voy a enseñar la idea principal que surge con la raspa theory es bueno ¿y si yo en vez de tener solamente mi ruido X tengo no X sino que tengo un par un par que es la propia X que es lo que se denomina la componente trayectorial y también tengo la componente área la componente área es una función de dos variables ¿de acuerdo? y esta función de dos variables en ST está definido cuando la X regula está definido de esta manera es decir de la manera que hemos encontrado antes con el cálculo este así un tanto laxo además lo que se puede probar es que si nosotros consideramos el área de Levi en un intervalo ST se puede descomponer como el área de Levi en el intervalo SU más el área en el intervalo UT más más el producto de los incrementos de la parte trayectorial esta expresión que está ahí abajo es la relación algebraica de Chen es una relación fundamental que quizás así no se entienda pero geométricamente es bastante clara aquí os lo enseño geométricamente fijaros el área de Levi como os he dicho antes no es más que un área es una integral doble esto es una integral doble ¿de acuerdo? porque esta sería el incremento de la X es lo que he puesto antes la transparencia lo que me dice esa relación de Chen es lo siguiente el área de este triángulo rojo exterior se puede descomponer como el área del triángulo azul más el área del triángulo verde y claro le tengo que sumar el de ese rectángulo y eso corresponde justamente a este producto de los incrementos de X ¿de acuerdo? luego la gran idea que hay detrás de la raspa theory es no yo no considero solamente X sino que a X lo voy a acompañar de su área de su área de Levi haciendo eso ¿qué podemos hacer? y bueno esto prácticamente ya es la última transparencia vamos a considerar el espacio de las funciones taligráficas cbeta que eso significa que yo estoy considerando la raspa que son betas holderianas ¿y eso qué significa? bueno pues la componente trayectorial X sigue siendo betas holderianas y el área de Levi tiene que ser 2 betas holderianas eso se ve claramente porque si X es betas holderianas entonces esta integral es 2 veces holderianas ¿de acuerdo? 2 betas veces holderianas claro eso con respecto a lo que sería el ruido ¿qué tipo de integrandos son los que yo puedo considerar ahora? bueno pues son integrandos que van a ser también betas holderianos que se dice que están controlados por X ¿y eso qué significa? bueno pues eso significa que tiene que existir una función que se suele denotar por Y' y se le suele llamar la derivada de Gubineli de Y y existe una función recto que es de 2 variables y tiene regularidad 2 beta de manera que el incremento de Y en ST se puede escribir de esta manera ¿de acuerdo? y entonces se dice que el par Y' y pertenecen a este espacio de funciones controladas por X que se denota normalmente por de caligráfica 2 beta X entonces el teorema que Gubineli probó yo creo que fue en el año 2004 es el siguiente si yo tengo mi par en mi ruido junto con su área de Levy entonces si Y está controlada por X la integral la integral de Y con respecto a X se puede escribir como ahí está escrito en el lado derecho es decir el límite cuando los tamaños de las particiones van a 0 de esta suma y ahora si os fijáis en la parte de la derecha si olvido por un momento esto que está aquí si olvido por un momento esto el primer sumando ¿qué es? el primer sumando es la integral de Young ¿de acuerdo? es lo que sería la integral de Young que sabemos que no se puede aplicar cuando X tiene una regularidad beta con beta menor o igual que un medio entonces ¿qué es lo que Gubineli le añadió? pues como si fuera la extensión de Taylor es decir le añade la derivada de Gubineli de Y junto con el área de Levy y bueno esta integral está perfectamente definida y además podemos ver lo que sería la generalización de la cota que antes os enseñé de la integral de Young esta diferencia se puede escribir en función bueno pues de todos los elementos que forman parte de la de la definición de una función controlada por X etcétera etcétera lo que es interesante que quiero que veáis es que aparece T menos S elevado a 3 beta necesito que esa cantidad sea mayor que 1 por tanto de ahí el hecho de que beta te hace ser mayor que un tercio ¿de acuerdo? entonces en resumen cuando yo tengo un movimiento bromiano fraccionario que la beta esté en el intervalo de un tercio o un medio con el un medio pudiendo ser factible es decir para el ruido bromiano bueno pues puedo definir la integral de esta manera puedo definir la integral de esta forma y claro si la integral se puede definir así entonces yo finalmente puedo resolver ecuaciones diferenciales estocásticas en donde bueno la regularidad del ruido es la que os acabo de comentar bueno podría decir muchísimas más cosas pero creo que ya mi tiempo acabó hace ya varios minutos aquí tenemos la referencia de la de la bueno de la distinta bibliografía que he utilizado a lo largo de la charla y nada por mi parte daros las gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta pues encantada de responder muchas gracias María José por el seminario bueno empieza el turno de preguntas por favor si queréis escribid en el chat o directamente activate el micrófono gracias bueno yo tengo una pregunta bueno primero muchas gracias por la por la interesante charla y bueno un tema complejo pero creo que las ideas han estado bastante claras y bueno la pregunta es es decir has dicho que el movimiento bruniano tiene un origen físico lo de los movimientos de los granos de polen hace dos siglos y entonces ahora estas luego en el ruido fraccionario hay dos situaciones que has comentado con si el h es mayor que un medio tienes una integral y si el h es menor que un medio tienes la integral que es una la de la del rafpaceo ¿estas dos situaciones tienen algún alguna situación física que los caracterice? ¿la integral? si tiene una presión física no bueno el ruido el ruido el h es mayor que un medio o h es menor que un medio eso proviene de alguna situación física en particular sí también proviene de situaciones físicas lo que pasa no sé ponértelo ahora mismo en piel es decir eso lo de propiamente justamente lo del parámetro de Harst Harst creo que era un ingeniero y él también pues observó que las fluctuaciones en el río Nilo pero no sé decirte exactamente no sé eso lo leí en cierta ocasión el por qué se llamaba parámetro de Harst y se debe a eso a fluctuaciones que este hombre que observó pero no sé decirte exactamente en qué y bueno pues el movimiento fraccionario surge digamos un ejemplo concreto lo tenés ahí muchas gracias no sé si esto funciona sí, sí, sí funciona estamos esperando a ver si hay alguien más que quiera preguntar no es que se ha quedado como cortado ¿se me oye? sí soy José María María José hola me alegra de saludarte solo quería decir que lo que estudió Harst fueron las avenidas del río Nilo sí, sí los desbordamientos porque de los desbordamientos dependía la agricultura en el delta del Nilo sí, sí los desbordamientos siguen precisamente un proceso de de Brown bueno Browniano con exponente creo que no sé si por debajo de un medio o de mayor que un medio pero en cualquier caso se trata de procesos estocásticos con dependencia a largo plazo sí, sí incluso infinito ¿vale? sí el H no es un medio eso sí, probablemente haya otras situaciones físicas en donde aparezcan pero la verdad que ahora no me he perdido un día sí, cualquier proceso estocástico con dependencia de largo rango o infinito sí, sí igualmente con procesos fraccionarios pero no me he larga sí pues si no hay más preguntas despedimos a María José muchísimas gracias y esperamos verte cuando todo vuelva a la normalidad por el CIO pues muchísimas gracias a todos vosotros como he dicho antes agradezco la invitación a CIO y por supuesto deseando ir a ECHE y veros a todos físicamente agradezco la invitación gracias a todos por el CIO gracias a todos gracias a todos gracias a todos